¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a tocar un tema muy importante, que es designación y remoción del administrador de un consorcio. La legislación vigente a nivel nacional, a nivel de la ciudad autónoma de la ciudad de Buenos Aires y los reglamentos de copropiedad y administración. En principio, así como suena el enunciado del tema, parecería que hay una doble legislación al respecto en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Ahora vamos a ver que no es así. Vamos a determinar con precisión qué normativa es aplicable, concretamente, y sus fundamentos además, de derecho, doctrina y jurisprudencia. Yo al final de la charla, si quieren, le traje un fallo nuevo de la Sala E de la Cámara Civil sobre la norma aplicable. Para encuadrar el tema, tenemos que leer primero, a ver, qué nos dice la ley 3.5002, estoy acostumbrado a un nuevo código. La ley 3254 del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y sus reglamentaciones, que son las disposiciones 3570 de la Dirección General de Defensa del Consumidor, y la disposición 1001 del 2014, también de la Dirección General de Defensa del Consumidor. La ley 3254, que reforma la norma de 41, en el punto que nos toca, previamente quiero decir que se compone de dos temas, de dos materias del derecho. Una es el derecho administrativo, que es del artículo primero al artículo 13, y del artículo 13 al 20 sigue con el tema del derecho administrativo. Pero observamos que en el capítulo tercero de dicha ley, habla expresamente de mandato de la administración, o primera sorpresa, y que establece la duración del mandato del administrador de un consorcio será de un año. Podrá ser renovado por las dos terceras partes establecidas en el reglamento de copropiedad de administración, o en su defecto, con las dos terceras partes de los miembros presentes en la asamblea con mínimo quórum. Seguidamente, en su inciso segundo, dice que el administrador podrá ser removido antes de terminar el mandato, con la mayoría establecida en el reglamento de copropiedad y administración. Obviamente que en estos términos que estamos viendo, esta ley fue redactada con anterioridad a la sanción del nuevo Código Civil, pero tenemos que empezar a observar lo siguiente. Primer tema. Mandato de la administración. Me está remitiendo concretamente a una norma estipulada en el Código Civil anterior y en este, y si vamos al Código Civil anterior, también me remite, ahora sí, al anterior 13.502, en su artículo 9, cuando facultaba a la asamblea dictar su reglamento de copropiedad de administración y designar el administrador y determinar el plazo. Entonces, lo que tenemos que preguntar nosotros es, concretamente, ¿la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene poder de legislación para dictar este tipo de normas en relación al Código Civil y Comercial actual o, anteriormente, al ex Código Civil de Vélez Arfil y la ley 13.512? Y, primeramente, tenemos que definir, concretamente, lo que está estipulado en el artículo 13 de esta ley, 32.54, y sus disposiciones precedentemente enunciadas. ¿Cuál es su naturaleza jurídica? Primeramente, estamos de acuerdo, es una ley local, o sea, la dicta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora, en cuanto al fondo, bueno, evidentemente, conforme al artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional, la única atribución para dictar códigos civiles es del Congreso de la Nación. La doctrina ha estipulado que no solamente se entiende por derecho común lo que se dicta en el Código Civil y Comercial, sino también todas aquellas leyes complementarias que se agregan a ese código, a ese corpus iuris civilis, que brillantemente definían los romanos por corpus, porque es un cuerpo integrado de derecho de la civilidad, de los particulares, que son aquellas leyes que, si bien no están en el Código Civil, tienen relación con el derecho privado. Esto lo define muy bien el doctor Vidar Campos en su obra Tratado Elemental de Derecho Civil, Editorial Ideal, página 214. Bien, entonces, demarcada la naturaleza jurídica de la ley 3254, en cuanto al artículo 13, obviamente dijimos que los anteriores y posteriores nada tienen que ver sobre el tema que nos ocupa, sino que son reglamentaciones dirigidas directamente al administrador que debe cumplir con la autoridad de contralor que es el registro público de administradores. Realmente, el gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, por las facultades de legislación que le atribute el artículo 129 de la Constitución Nacional, ¿está, digamos así, autorizado para dictar este tipo de normas? Detengámonos acá, un minuto, recordemos lo precedente denunciado en cuanto a quién está facultado para dictar este tipo de normas. Ya tenemos acá un principio de solución, pero yo quiero detenerme concretamente, porque es realmente digno de ser analizado, ¿cuál es la naturaleza jurídica concreta del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? El artículo 129 dice que tendrá un gobierno autónomo, primer punto, ¿no es cierto? Después establece que le da autonomía de jurisdicción y legislación. Arreglón seguido establece que una ley que dictará el Congreso garantizará los intereses de la Nación. Y después manda, llama concretamente a elecciones, para que sus representantes dicten un estatuto organizativo. Quiero decirles que cuando el Poder Constituyente manda al Congreso dictar una ley de garantías lo hace por delegación. Es decir, que el legislador cuando dicta esa ley de garantías prácticamente queda asimilada al Constituyente, porque no es una ley autónoma que surge directamente del Congreso por, digamos así, iniciativa de una de las cámaras o del Poder Ejecutivo. Es una manda constitucional. Concretamente, esa manda constitucional está establecida en la ley 24.588, se acuerdan ustedes de la llamada ley Cafiero, que fue modificada obviamente porque restringía los derechos de la ciudad autónoma de Buenos Aires y le denegaba facultad de jurisdicción y atribuciones de policía. Finalmente se modificó, se le dieron atribuciones de jurisdicción en cuanto a la justicia, se delegaron algunas figuras del derecho penal, amenazas, daño, lesiones, artículo 89, usurpación. Y bueno, pero quedó intacto, obviamente, el artículo primero de la ley 24.588, que tiene consonancia con la Constitución Nacional y establece claramente que la Nación y el Congreso conserva la facultad no delegada a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es igual cuando el artículo 75 establece que las provincias conservan la facultad no delegada a la Nación. Ahí empezamos a perfilar cuál es, digamos así, el límite de legislación que tiene la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿No es cierto? En base a esto, concordantemente, está la garantía número séptima de la Constitución Nacional, que establece otro límite más, que es que mientras la ciudad autónoma de Buenos Aires sea capital de la Nación, ¿no es cierto? El Congreso de la Nación conserva la atribución de legislación exclusiva. Eso también lo dice el artículo 129 infine, que nos remite al artículo 75, inciso 30 de la Constitución, que prácticamente reitera lo mismo, o sea, es un todo armónico. Es decir, ya podemos ir perfilando cuál es el criterio. Y esto tiene un fundamento muy claro. El constituyente, cuando se reúne para redactar una Constitución, yo no quiero entrar en la diferencia que hay entre Constitución y Estatuto Organizativo, porque sería muy largo y que se diría esta charla, pero normalmente las diferencias son sustanciales. Prima fase, le puedo decir que el Estatuto Organizativo, mientras que es una delegación de la Constitución o del legislador a un determinado territorio autónomo ubicado dentro, de la Nación, la Constitución es una ley suprema, un conjunto de normas racionales que va a estructurar y organizar jurídicamente la Nación, va a establecer leyes fundamentales, o sea, derechos y garantías, y cómo se va a conformar el Estado y cuál va a ser la jerarquía constitucional de normas. ¿No es cierto? Eso es una Constitución. Pero no, vamos al tema que nos ocupa. Es decir, concretamente, llego a la conclusión, llegamos a la conclusión de que la ley 3254 y sus disposiciones son realmente inconstitucionales. y esto está fundamentado en la jurisprudencia, con lo cual no son aplicables. El Constituyente quiso, concretamente, basándose en las bases de Alberti, usted lo puede consultar esto en las bases de Alberti, en la editorial de la Asociación Académica de Derecho de Córdoba, página 114, la intención fue que la nación conservara todo el poder de legislación y fuera delegando con un criterio de federalismo atenuado, ¿no es cierto? Independientemente o contrario sensu de lo que habla Hamilton en el federalista, con un federalismo más amplio. Porque Alberti trató de decir, sí, bueno, Macanudo, vamos a garantizar también, independientemente de los derechos de la nación, las garantías de los ciudadanos. Porque, a lo mejor, con el criterio estadounidense, y no estoy haciendo discriminación del país, es lo que dice la doctrina de Alberti y concretamente lo critica, en un Estado un derecho podría estar vigente y en otros no, y en otros no. Por ejemplo, ustedes lo tienen acá, el último caso de matrimonio igualitario que en un Estado en Estados Unidos era vigente, era legal y en otros no. Finalmente, hace poco tiempo la Corte unificó criterios y dijo, no, en todos Estados Unidos el matrimonio igualitario está vigente. Y acá ocurre lo mismo, porque, digamos, en la Ciudad de Buenos Aires había un régimen distinto a otra jurisdicción. Y digo jurisdicción porque, por lo que estamos planteando, las atribuciones que tomó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires excedieron la demanda constitucional. O sea, concretamente, tomó atribuciones de Estado-Provincia. Evidentemente, al punto tal que se llegaron a plantear casos invocando la jurisprudencia originaria de la Corte en el artículo 114. Obviamente, podemos desprender cuál fue el fallo. Concretamente, tenemos el fallo DGI, la anterior DGI contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, contra la Ciudad de Buenos Aires entre la reforma y el fallo de María Cristina Mendoza y otros contra Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Concretamente, el derecho tomo 2006-E 281 y obviamente la Corte desestima porque dice el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no es una provincia. Con lo cual, yo, en los casos que intervengan, no tengo competencia originaria. Y esto nos lleva a una conclusión. Si el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no es una provincia, es un Estado en formación. Lo dice concretamente la exposición de motivos de la ley 24-580. Si bien el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene libertad, autonomía de gobierno y financiera, todos los atributos de un Estado no los tiene. Algunos sí y otros no. Entonces, no está facultado para dictar esta legislación. Como tampoco está facultado la provincia. Y existen fallos concretos de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema. Yo se los traje acá. Concretamente, Las Mañanitas Sociedad Anónima contra Estado Nacional, contra Provincia de Neuquén, perdón, contra Provincia de Neuquén, editorial, la ley, año 2006, tomo 2, página 235. Y lo dice claramente. En ese momento, la provincia de Neuquén dicta una norma de derecho común como la que estamos analizando. Y claramente, dijo la Corte, no, en ese fallo, esta norma de derecho común no es aplicable porque por el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional, las provincias no pueden dictar leyes de derecho común análogamente con el artículo 26, 126 de la Constitución Nacional que prohíbe a las provincias dictar normas de derecho común. Entonces, la pregunta, claro, es lógica. Si una provincia que tiene una jerarquía mayor a una ciudad autónoma, cuyo estatus jurídico no está definido, digamos, concretamente como un estado de formación, porque el nuevo Código Civil es el artículo 146 cuando enumera a las personas jurídicas de derecho público mantiene el criterio porque pone primero al Estado Nacional, las provincias y en tercer término dice ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces, queda demostrado por esta jurisprudencia y por la normativa y doctrina analizada que estas leyes son inconstitucionales y en consecuencia no son aplicables al caso que nos ocupa. Ustedes dirán, bueno, esto es teórico y en la práctica ¿qué puede suceder? En la práctica puede suceder esto, por ejemplo. Este fallo es de la Sala E de la Cámara Civil de la Justicia Nacional. Concretamente se trata de un caso en donde un consorcio de copropietarios le aclaro que ahora por un reglamento de la Cámara yo traje la fotocopia directamente de la Cámara para que ustedes si quieren después se vayan repartiendo y saquen fotocopias pero por una reglamentación de la Cámara ahora solamente se tiene que enunciar el nombre del actor incompleto o sea consorcio de copropietarios contra las iniciales o las siglas del demandado y sobre qué tema o sea que acá en la fotocopia de la Cámara dice consorcio de copropietarios contra S.E.R.S. rendición de cuentas no, pero no, no les adelanto que esto está extraído de la sala de jurisprudencia de la Corte o sea ustedes pueden ir sacar fotocopia de acá y 7.15 7.5 del 2015 ahora ahora no más Cámara Civil Sala E de la Justicia Ordinaria estamos hablando consorcio de copropietarios contra S.E.R.S. sobre rendición de cuentas fallo del 7 de mayo de 2015 se trata en este caso esto para que veamos las consecuencias que puede traer aparejado la aplicación de este tipo de normativa en los casos concretos después yo voy a dar otros ejemplos pero este es uno que está basado en la jurisprudencia concretamente en este caso se trata de que el consorcio remueve a un administrador obviamente designa otro este nuevo administrador promueve rendición de cuentas con el saliente de eso se trata eso es así queda de la demanda se contesta demanda no es cierto y el demandado se basa en esta ley 3254 artículo 13 e interpone la excepción de falta de personería porque según él había cumplido el año que establece el artículo 13 en análisis obviamente es rechazado en primera instancia y cuál es el fundamento le digo el fundamento en general y después voy a ir a la parte pertinente dispositiva donde se fundamenta derecho y se lo voy a leer testablemente el análisis general es en este momento estaba vigente la ley 13.512 no estaba vigente el nuevo código civil pero se hace extensivo obviamente al nuevo código civil el análisis general es estando vigente una ley de derecho común como se vio que es la ley 13.512 y el artículo 9 que manda redactar un reglamento y otorga facultades para designar al administrador y designar al administrador y establecer su plazo en concordancia con el ex derogado artículo 1197 estamos hablando de un fallo que viene desde anteriormente a la sanción del nuevo código civil donde decía del 1197 que las convenciones hechas por las partes deben cumplirse como la ley misma o sea y además porque la cámara con buen criterio establece que el reglamento de copropiedad es un estatuto más que un reglamento con lo cual es realmente así y me voy a tener dos minutos y le voy a explicar por qué es un estatuto es un estatuto porque la diferencia entre estatuto y reglamento es notoria usted un estatuto es fundacional usted participa en la creación de un estatuto participa lo crea decide instituye normas instituye requisitos en el caso del reglamento de propiedad de administración o estatuto usted va a establecer el número de unidades los porcentuales cómo va a deliberar cuáles son las partes comunes cómo se va a financiar y después el que viene adhiere porque evidentemente ellos se van vendiendo se van ajenando y se van sumando nuevos entonces es un real estatuto el reglamento es otra cosa el reglamento viene preimpuesto si hay una normativa un órgano legal que establece un reglamento un decreto reglamentario puede ser una asociación privada que establezca un reglamento como para determinar cómo manejarse en alguna actividad por ejemplo deportiva usted cuando va a practicar un deporte no se sienta con el otro y dice bueno vamos a practicar un deporte y vamos a crear un reglamento a ver cómo lo jugamos no si usted juega ajedrez se va a tener que sumir al reglamento de ajedrez dictado por quién por la asociación federativa internacional de ajedrez y toco el ajedrez porque es un deporte que a mí me gusta concretamente y por eso infinidad de temas podrá establecer también normas reglamentarias como por ejemplo bueno a ver usted en los clubes o las asociaciones civiles para participar en una asamblea a lo mejor necesita estar al día en la cuota o le dirá bueno tenés que tener cuatro años digamos de permanencia o antigüedad bueno eso es un pequeño reglamento pero en lo fundacional el más llamado reglamento de compromisidad administrativa es el estatuto constitutivo además porque nace porque nace de la voluntad porque tampoco es obligatorio ustedes van a ver en la ciudad de buenos aires concretamente en algunos sectores donde van a encontrar tres unidades tres una dos tres unidades funcionales en planta baja en planta baja son los denominados PH y usted cuando va a las escrituras obviamente asimilado al rey de la ley 13.512 estamos hablando porque en la época que se construyeron no estaba vigente el nuevo código civil usted dice tres unidades funcionales asimiladas al régimen de propiedades son tal y cuál sería el motivo porque la verdad únicamente abaratar costos del que construye pero digamos motivos legales no hay bueno entonces se opuso la excepción de falta de personería y obviamente el fundamento del demandado en que había fenecido el plazo de un año de la administradora por la ley 3254 en contraposición a la que establecía el reglamento que era de tres lo que dice la cámara como se ve si la ley 13.512 dejó librado a la voluntad de la asamblea el plazo por el cual el administrador ejercerá el mandato pudiendo removérselo de aquel en cualquier oportunidad la norma local esta antes mencionada no podría no podría limitar el tiempo de vigencia de su designación en la forma que lo dispuso derogando implícitamente una norma de mayor jerarquía que es la ley 13.512 artículo 31 de la constitución nacional justamente que es el que establece separo esto para quien lo quiera justamente que es el que establece que jerarquía nos rige a nosotros primero los tratados de derechos humanos segundo la constitución nacional tercero las leyes nacionales y tratados que no sean de derechos humanos las constituciones provinciales las leyes provinciales que deben ajustarse a su vez a la constitución provincial y a la constitución nacional y última las leyes locales ¿si? entonces pero esta jurisprudencia nos hace ver a nosotros la inaplicabilidad de la ley 3254 artículo 13 en cuanto a plazo pero obviamente también resulta inaplicable en cuanto a la designación de administrador pongamos basado en nuestra jurisprudencia que se designa un administrador hoy día tenor de esta ley ¿cuáles problemas se pueden suceder? el mismo problema el mismo problema primero puede ser impugnada la asamblea en cuanto a la decisión ¿si? usted ahí con justo derecho el administrador injustamente digamos así designado dice no yo estoy bien designado mientras otro grupo dice no la verdad que la ley 3254 nosotros nos acogemos a ella bueno tiene dos administradores en un consorcio primer tema del mismo modo si lo renueva o sea del mismo modo si lo remueve perdón va a tener dos administradores porque removido bajo esta ley va a decir no, no yo no me ajusto al nuevo código civil con lo cual me quedo intimo impugnado la asamblea voy voy a la justicia viene el consorcio en un administrador ¿qué ocurre? le van a poner la excepción de falta de personería puede ocurrir y usted dirá no pero esto es muy exquisito capaz que entre los consorcistas esto no ocurre bueno puede ser que no ocurra hasta que ocurre pero puede ocurrir respecto de terceros un administrador designado fuera por fuera de la norma legal vigente que corresponde y fíjese ustedes un consorcio demandado un tema muy usual puede ocurrir un despido del encargado contesta a demanda y se le pone esa excepción de falta de personería va a tener que resolverlo en el tiempo que fija el juez y si no se lo tiene por desistido del proceso grave el tema bueno entonces esta primera parte concluimos entonces por el derecho de doctrina y jurisprudencia citada de que la ley 3254 y sus disposiciones no son aplicables en cuanto al plazo designación y o remoción del administrador ¿no? entonces vamos a ver cuál es la norma aplicable concordantemente con lo citado o preestablecido la norma vigente es la que fija el código civil a partir de ahora ¿no es cierto? acá hay que tener presente en primero varias normas en general y después varias normas en particular las normas generales son la naturaleza jurídica del consorcio dentro del código civil cuál es la norma aplicable después no tenemos que remitir a las normas concretas en cuanto a la remoción o designación de un administrador y qué incidencia pueden tener después los reglamentos de copropiedad y administración bueno el consorcio es una persona jurídica de derecho privado artículo 148 inciso H así lo determina el código civil le da la naturaleza jurídica de persona jurídica de derecho privado zanjando una vieja discusión doctrinaria a su vez el artículo 550 del código civil va a determinar cuál ley cuál es la ley aplicable a las personas jurídicas de derecho privado incluida el consorcio y establece que se van a tener primero presente las leyes imperativas de las leyes especiales en su defecto este código primer inciso me voy a detener acá cuando habla de normas imperativas de leyes especiales obviamente estamos excluyendo las locales cuando habla de leyes imperativas de las leyes especiales se está refiriendo al tipo de persona jurídica de derecho privado que puede crear una determinada ley concretamente también puede ser la ley de sociedades la ley de mutual la ley de cooperativas la ley de entidades financieras las sociedades anónimas a ese tipo de leyes especiales imperativas se refiere al código como acá nosotros no tenemos ese tipo de ley obviamente en su defecto se aplica el código civil y comercial segundo inciso establece que se aplicaran los estatutos constitutivos y en tercer orden los reglamentos en tanto y en cuanto no se opongan a estos vamos anotando porque esto es importante esta jerarquía normativa es excluyente y solamente se aplica en algunas excepciones que no están contempladas en la ley pero es excluyente luego establece que bueno no es el caso nuestro van a ser aplicables las leyes supletorias especiales no tenemos su defecto este título dice el artículo 50 las sociedades constituidas en extranjero sí puede ser pero normalmente no se aplica dice el código que se van a aplicar sobre por la ley general de sociedades entonces primer punto nos tenemos que parar dentro del código civil y comercial en forma excluyente a cualquier otro tipo de normativa después veremos que hacemos con el tema de los reglamentos el estatuto pero el código civil va a ser nuestra herramienta legal y nuestra digamos así legislación a la cual debemos aplicar entonces vamos ahora a la parte concreta de designación y remoción de administrador todo administrador de consorcio tiene una primera designación no es cierto tiene una primera designación porque evidentemente como dijimos anteriormente esto es una decisión normalmente de un ente jurídico una empresa un fideicomiso un particular que decide construir un inmueble bajo el sistema de derecho real de propiedad horizontal a tal fin dicta el estatuto constitutivo o hace aprobar las normas de construcción del código de planeamiento urbano a través de la acción general de catástrofe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que le da el final de la obra con eso va e inscribe el reglamento en el registro de la propiedad inmueble consecuentemente evidentemente el primer administrador no va a participar de un régimen de decisión asambleario va a estar designado en el reglamento es lo que instituye el artículo 2066 del código civil pero viene a zanjar viene a zanjar muchas arbitrariedades que se cometían con la constitución del régimen de derecho real de la propiedad horizontal en cuanto a la designación del administrador que normalmente se hace en el reglamento así lo dice la norma legal del administrador designado en el reglamento de copropiedad entonces para evitar porque ahí digamos el interesado en el negocio jurídico de la construcción normalmente se reservaba un plazo excesivamente largo para administrar su consorcio que había construido y después evidentemente a medida que se iban enajenando las unidades funcionales ese administrador iba quedando y nunca podía ser removido bueno entonces primer tema primera designación en el reglamento de copropiedad y administración pero pero ese administrador designado en el reglamento de copropiedad y administración artículo 2066 deberá ser confirmado en la primera asamblea que se efectúe deberá ser confirmado en la primera asamblea que se efectúe si no cesa en sus funciones y esa asamblea debe realizarse dentro de los 90 días descumplidos los dos años descumplidos los dos años de otorgado el reglamento de copropiedad y administración bien esta es la primera designación de un administrador de consorcio los sucesivos administradores sigue diciendo la normativa tienen que ser designados y removidos por la asamblea de copropietarios sin que ello importe la reforma del reglamento con buen criterio porque la verdad es muy costoso hacer una reforma del reglamento y pueden ser removidos sin justa causa evidentemente esto es una gran solución porque evita las acciones por doños y perjuicios que podían ejercer los administradores contra el consorcio por su remoción sin justa causa pero cuidado con lo que vamos a ver porque si bien puede ser removido sin justa causa el consorcio de copropietarios en caso de remoción va a tener que cumplir con las formalidades que establece el código en cuanto a la convocatoria realización de la asamblea régimen de mayorías forma de computar el régimen de mayorías cuidado con este tema cuidado con las formalidades del código es muy importante bueno entonces vamos a ver cómo quiénes pueden convocar una asamblea porque ahora tenemos que ver este tema la asamblea por el artículo 2059 puede ser solicitada por el 5% 5% de las partes proporcionales de las partes indivisas es lo que anteriormente se llamaban porcentuales y lo que alterini con buen criterio llama alicuotas esto es en caso de que la administración no la convoque por el artículo 2067 y si suá tiene obligación de convocarla o tampoco lo convoque el consejo de administración si existe porque el consejo de administración por el artículo 2064 es facultativo no es obligatorio tenerlo estamos hablando que esta facultad del 5% de las partes proporcionales indivisas es solamente en lo tenente de la designación y remoción del administrador el inciso habla de las cuestiones relacionadas con el administrador y con el consejo de la administración entonces no convocó el administrador no convocó el consejo de administración pudo haber convocado ese 5% de las partes indivisas pero también hay otras alternativas que marca el artículo 2060 es la autoconvocatoria de la asamblea para hacer la autoconvocatoria se necesitan los dos tercios del total de copropietarios se computa por número y valor esto anótenlo y yo me voy a remitir concretamente lo que dice la doctrina y uno de los creadores del código civil y comercial perdón ¿qué cosa? ¿la autoconvocatoria? la autoconvocatoria artículo 2060 segundo párrafo se efectúa con los dos tercios del total de los copropietarios el cómputo ¿cómo se realiza? se realiza por valor y por número esto es lo que establece el legislador concretamente en el código civil y comercial comentado por el doctor Odelsetti tomo 9 página 528 a 530 en síntesis lo que establece es que salvo en la convocatoria de ese 5% que evidentemente se está refiriendo a las alicuotas salvo ese tema para conformar la voluntad total del consorcio como sujeto de derecho distinto de sus propietarios se debe tener en cuenta la doble mayoría que establece también el artículo 2060 por valor y por número después vamos a ver con la toma de decisiones cómo se establece este tema entonces usted va a tener que tomar ahí va a tener que sumar primero todos los números de unidades que tiene el consorcio ponganle si son 20 va a tener que sacar los dos tercios de 20 y después va a tener que sumar todas las partes proporcionales sin divisas y de ahí va a tener que sacar los dos tercios tiene que coincidir digamos que bueno también tiene la forma ordinaria tiene la forma ordinaria lo convocó el administrador lo convocó el consejo o lo convocó ese 5% y se realiza la asamblea entonces convocada la asamblea tenemos que verificar a ver si hay quórum para sesionar bueno el código en el marco del código el 2059 dice quórum punto régimen de asamblea no establece el quórum pero si lo establece el artículo 2060 cuando habla de las maturías no es cierto entonces en una asamblea ordinaria que no sea autoconvocatoria y haya sido convocada sea por el administrador por el consejo de administración o por el 5% ¿cuál? el 5% está conformado por las partes indivisas proporcionales no, no, no usted toma las partes proporcionales indivisas la suma y el 5% le da a la facultad me pedí la asamblea entonces una asamblea digamos descartado el tema de la mayoría agravada de autoconvocatoria en una asamblea podamos digamos ordinaria sin régimen de mayoría agravada se constituyó la asamblea usted lo primero que tiene que hacer que es acreditar la personería para estar en la asamblea se acreditó la personería para estar en la asamblea antes usted iba a decir quorum para sesionar ahora como no tengo quorum porque no lo establece la normativa si voy a ver cuáles son las mayorías que requiero para sesionar o para tomar la decisión porque si no tengo la mayoría para tomar la decisión evidentemente no voy a poder deliberar y el artículo dice que se computa como habíamos dicho por doble cómputo absolutamente por doble cómputo entonces ahí en la mayoría en la asamblea ordinaria excluida toma el voto de la mayoría absoluta del total del consorcio mayoría absoluta del total del consorcio en una asamblea ordinaria que no sea con mayoría agravada con el doble cómputo de número y valor y ambas tienen que coincidir si no no entonces en un consorcio de 20 unidades por ejemplo ¿cuál sería la mayoría absoluta de número? 11 11 tengo que ir a la mayoría de valor entonces tengo de esas 11 tengo que computar la mayoría absoluta de valor eso me lo da el reglamento de copropiedad acá es un ejemplo en abstracto pero eso me lo va a dar la mayoría de valor me la va a dar el reglamento de copropiedad y tiene que coincidir coincidiendo esos dos ¿cómo? coincidiendo esos dos puntos tenemos tomada como el consorcio la decisión absoluta y la voluntad del consorcio número y valor mayoría absoluta deben coincidir de lo contrario no queda aprobada ni la remoción en su caso si se tratara de remoción o la designación en su caso si se tratara de designación del administrador ahora ¿y por qué decimos que no hay quórum? porque también la normativa dice que bueno yo empecé la asamblea comencé la asamblea verifiqué quiénes están autorizados para estar hice el cómputo cuáles son cuántos representan y si no tengo esa mayoría y bueno los que están presentes los que están presentes en esa asamblea van a deliberar y con la decisión de la mayoría de esos memes presentes pueden elevar pueden elevar al resto de los copropietarios propuesta bueno proponemos designar o remover un administrador esas propuestas van a quedar consentidas si dentro de los 15 días no se impugnan cabe consignar que tanto la propuesta elevada al resto de los copropietarios como la impugnación tiene que ser hecha por medio fiaciente en este caso son cartas de documentos y evidentemente ahí también hay que hacer una ecuación depende el caso de que se trate de cuánto van a sumar esos votos de los miembros presentes en relación al resto siempre computados por doble cómputo de número y valor ¿no es cierto? después tenemos finalmente dos casos extremos que es una remoción o designación de administrador que no requiere asamblea en este caso con la reunión sola de la unanimidad de todos los copropietarios se lo puede remover o designar y finalmente la asamblea judicial del artículo 2063 que requiere el 10% del total y en el régimen ya cuando está constituida la asamblea judicial ahí se toma simple mayoría para decidir es decir que debemos tener sumo cuidado cuando vamos a establecer el régimen para designar o remover un administrador también dice el autor citado concretamente que como el artículo 2060 de carácter obligatorio y esto anótenlo las mayorías establecidas en el reglamento de copropiedad de administración no son aplicables artículo 2058 inciso P no 2060 es el régimen de mayorías el otro artículo es el 2058 inciso P las mayorías en el reglamento no van a ser tenidas en cuenta por obligatoriedad del artículo 2060 con lo cual el régimen establecido el reglamento nos reduce a una parte muy importante que es el tema de las unidades funcionales cuántas van a ser para el cómputo de número sus partes proporcionales para el cómputo de valor y todo lo demás es formalidad en cuanto a la forma de convocar a la asamblea digamos si lo voy a hacer por carta de documento de qué forma este lugar hora y demás los demás requisitos de forma con esto creo que tenemos una adecuada información en cuanto va a ser la norma aplicable en el futuro para designar y o remover un administrador en el ámbito de la ciudad autónoma de Buenos Aires muchas gracias ahora andito la pregunta por favor si alguien quiere el fallo para sacar fotocopias se lo digo bueno vamos a comenzar entonces con las preguntas al doctor Bracaloni vamos a hacer el mismo funcionamiento que con las anteriores disertaciones en las que los micrófonos van yendo a la a las personas que lo van pidiendo las preguntas entonces las hacemos cortas y tratamos de de hacer las respuestas también cortas así tenemos mayor cantidad de preguntas vamos con la primera si hacemos silencio le pido el nombre y la pregunta a la persona que tenga ganas de hacerla buenas tardes doctor el doctor Carlos lo saluda quería pedirle por favor si puede repetir el procedimiento para elevar esas propuestas en el caso de que no se tuvieran la mayoría para la la doble mayoría grabada para la remoción como no es el siguiente constituimos la asamblea verificamos que no tenemos esa doble mayoría grabada están los mismos presentes primer punto la mayoría de esos miembros presentes eleva las propuestas al resto del total de los propietarios y la notifica fehacientemente mediante carta documento primer punto segundo punto dentro del plazo de los 15 días de notificados el resto de los propietarios tienen que manifestar su impugnación o su desacuerdo caso contrario queda aprobada la moción y acá volvemos a una ecuación matemática porque vamos a tener que ver primero desde esa mayoría de los 5 cuántos votaron por el sí cuántos por el no cuántos del resto de los propietarios se pusieron cuántos no y bueno vamos a tener que hacer una ecuación matemática pero el procedimiento es ese notificación por carta de documento de la propuesta y dentro de los 15 días todo el resto de los propietarios va a tener que manifestar su oposición si no queda aprobada la decisión del 5% completamente engorroso antipráctico caro porque realmente obligar a un consorcio obligar a un consorcio que tenga que hacer esto realmente me parece o sea doctor a ver si lo entendí bien o sea que una vez que se tiene esa impugnación o aceptación por parte de o sea se tiene la devolución de la elevación de la propuesta por medio fehaciente tenemos que ver si llegamos a esa doble mayoría agravada si si con lo cual exactamente con lo cual la ecuación puede ser cero también porque cuidado puede haber un i usted cuando 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 a través de una legislación estatuye que una determinada decisión se va a tener que tomar con esta ecuación matemática porque es una ecuación matemática estaría de segundo grado el resultado puede ser cero mi abuela es dueña de un departamento que tiene una un porcentaje elevado en un consorcio si mi abuela llega a recibir una carta documento el infarto que le da muere cuatro veces antes de abrir el 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 sobre entonces además de todo lo que dije antes caro antipráctico es inhumano esto porque no solamente mi abuela no le gusta recibir cartas documento hay mucha gente que está en la misma situación y hay otra gente que ni puede leer las cartas documento entonces de qué estamos hablando eh señores legisladores este es uno de los puntos que yo comentaba al principio que vienen a embrollar la situación de la propiedad horizontal esto es esto es así crean conflictos más de los que habían perdonen perdonen por estos comentarios pero bueno me siento obligado a hacerlo realmente siguiente pregunta si buenas si bien ya es engorrosa la elección más engorroso es juntar los dos tercios de propietarios cuando a las asambleas va muy poca gente siempre los mismos tres cuatro personas este realmente creo que la ley nos embrolló como dice el doctor ¿no? ¿cómo podemos subsanar esto? porque reunir los dos tercios y en el caso de los administradores hay muchos que realizan mal desempeño y no sirve la denuncia ante el registro de administradores no sirve nada para sacarnos a un mal administrador del medio entonces ¿qué recurso podemos utilizar? bueno yo lo expliciste el artículo 2059 inciso B recurre al 5% de las partes proporcionales sin divisa que con buen criterio el doctor Alterini denomina licuotas y ahí convoca la asamblea y bueno si no hay decisión en la asamblea la asamblea es soberana los copropietarios van a tener que asumir algún tipo de responsabilidad y si no le queda la asamblea judicial o sea en principio para pedir la asamblea con ese 5% de las partes proporcionales sin divisa le alcanza para pedirla después y bueno vamos otra vez vamos a la resolución convoqué a la asamblea ese 5% de las partes proporcionales convoca a la asamblea tengo dos opciones o tengo la doble mayoría para sesionar y si no voy a los miembros presentes ahí la asamblea soberana va a decidir qué hace y qué hacemos porque tampoco digamos la asamblea soberana puede decidir elegir un otro régimen qué hacemos los que estamos presentes la mayoría tratamos el tema y lo proponemos o tratamos de autoconvocarnos o tratamos de buscar la unanimidad sin necesidad de asamblea o pedimos la asamblea judicial otros medios no no tenemos si doctor hola si no 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 vamos 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 por orden con el micrófono perdón antes de la pregunta claro que digamos esta forma si usted quiere de remoción al administrador es una forma institucional digamos hablando dentro pero hay otras formas porque no 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 hay otras formas qué querés decir una forma por ejemplo si yo noto que parezca un accidente es broma están viendo en el resto del país van a decir que están no 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 por ejemplo por ejemplo yo recibo yo abogado recibo una liquidación del consorcio y mi cliente me hace notar de que hay anomalías evidentemente yo no soy contador en serio estoy bueno una parte primero pido una auditoría contable es probable en el 100% de los casos en el 90% de los casos que si la contabilidad del consorcio es irregular por ser suave y presionamos con ese tema es probable que el administrador renuncie en la práctica estamos hablando no 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 con el micrófono con el micrófono si no no hola si adelante puedo preguntar si hola bueno si yo quisiera consultar por el tema más fuerte por favor cerca del micrófono yo quisiera no anda hola si yo quisiera consultar sobre el tema de los poderes porque casi siempre se ve que un consorcista cuando viene a la asamblea tiene por lo menos 20 poderes entonces ahí corresponde con la pregunta si hay alguna limitación con eso el artículo el artículo 23 dice que el reglamento de copropiedad debe determinar el límite el límite de carta poderes que puede entregarse en representación a otra gente en relación a los copropietarios no será más de uno y obviamente respecto de terceros del consorcio tampoco porque yo copropietario voy a designar a un representante para que asista en lugar mío pero es el reglamento que fija los límites de la carta poderes hola yo quisiera saber cómo es la renovación del mandato y la remoción del administrador cuando hay mandato vigente digamos está vigente en su función el administrador con qué mayoría o minoría se renueva o se lo remueve es lo mismo es lo mismo ahora como se dejó silencio por favor a ver cuando se hace la pregunta y va a contestar el disertante parece que todo el mundo contesta al de al lado no es así estamos todos para escuchar después en otro momento cada uno da una charla o una disertación o algo y explica lo que quiere explicar pero hoy escuchamos todos al disertante es una manera de respetar al disertante y respetarnos entre todos a ver si de ahora en más hacemos silencio dale adelante esa pregunta tiene dos respuestas uno si desapareció o se dejó sin efecto el tema de la expresión de causa digamos si se puede remover sin justa causa el plazo sería algo ilusorio digamos algo así ilusorio porque si yo lo lo reciben a usted por un año y lo puedo remover sin justa causa y la forma es la que hemos charlado a tenerse estrictamente al régimen asambleario del código civil en cuanto a su convocatoria régimen de mayorías y cómputo hola sí perdón yo quisiera saber qué derecho tiene un consorcista cuando el administrador es el propietario del 90% del edificio primero por reglamento por dos años y está expedito hace varios años y liquida todo en forma irregular estando expedido el mandato y antojadizamente por expensas extraordinarias digo qué derecho tiene los dos únicos las dos únicas personas ajenas tiene derecho a mudarse no en la práctica en la práctica es muy difícil que se dé sin embargo la normativa que vimos también establece que la segunda asamblea se puede conformar cuando se haya enajenado el 50% de las unidades funcionales o sea no dicen enajenado pero se hayan ocupado el 50% de las unidades funcionales concretamente en la práctica eso no se da y si no jurídicamente sería un digamos un estatuto leonino y bueno habría que impugnarlo y dejarlo sin efecto por ese tema pero en la práctica no se da eso perdón en la medida que transcurre el tiempo cuando usted tiene el 50% de las unidades ocupadas evidentemente ahí cambió el tema porque el constructor la empresa el fideicomiso hace el negocio para ganar dinero no para quedarse con el 90% de un edificio pero acá creo que la la persona que hizo la pregunta decía en el caso que el administrador es dueño del 90% de las unidades y hay dos que son extraños al administrador esto si es grave y se da conozco muchos casos en los cuales realmente creo que ningún litigio les puede dar resultado creo que lo que yo decía en broma que tienen el derecho de mudarse creo que es la única solución en ese caso porque generalmente cuando sucede esto el administrador tiene un buen asesoramiento legal que no le permite pisar el palito como si estuviéramos tomando un café entonces hace las cosas de acuerdo a derecho total tiene toda la ley a su favor es dueño prácticamente de todo el edificio por eso yo digo es muy complicada la vida de una persona que vive en un edificio donde el 90% pertenece al administrador o a un tercero que no es administrador y que también ocurre por supuesto es como si fuera del administrador porque en estos casos el administrador es puesto por este dueño de la mayoría del edificio y cumple con todas las órdenes que le da este dueño del 90% 95 88 lo que fuera de mayoría del edificio perdón Jorge siguiente pregunta si por favor en el caso que usted mencionó que comunican al resto de los que no vinieron y los vinieron otra vez con la mayoría y le mandan una carta documento ¿a quién se la mandan la carta documento? ¿al administrador que quieren echar? perdón ¿a quién se la mandan? no contesten ustedes vamos a dejar vamos a escuchar a Jorge perdón usted me está diciendo la respuesta a la proposición por eso la carta documento ¿a quién se la remite? y se la tenés que reventir al consorcio de copropietarios porque es la persona jurídica que está residiendo consorcio de copropietarios es una persona jurídica distinta de sus integrantes es el que tiene que recibir se supone que si estamos hablando de un cómputo de número y valor del total del consorcio como persona jurídica esa es la que tiene que notificar la oposición siguiente pregunta hola mi pregunta es muy cortita y relacionada con esto digamos el código habla de notificación fiaciente ahora yo fui a una audiencia en Seracar y me decían que la interpretación de ellos de esta norma era que servía la notificación personal ¿serviría una nota que haga y que se haga firmar por los consorcistas? rotundamente no la única notificación fiaciente es por guarda documento por el momento en la justicia tenemos la notificación electrónica podríamos tomar un criterio amplio en el futuro ver si posiblemente en asamblea los propietarios regulen una forma de notificación vía correo electrónica pero por el momento la única notificación fiaciente es de la carta documento esto es así lamentablemente siguiente buenas tardes mi pregunta está relacionada con estos edificios que se compran desde el pozo y que uno va adquiriendo la posesión y a posteriori y con mucha lentitud las escrituras ¿qué pasa con la gente que tiene la posesión pero no tiene el título de dominio? derecho real de propiedad horizontal es un derecho real la posesión no es un derecho real correcto gracias si quería saber si cuando los propietarios contestan por carta documento hay que asentarlo también en el libro de actas y quería saber si las mayorías incluso para remover el reglamento todas son de la mayoría absoluta si se sacó la unanimidad esas dos cosas más despacio la pregunta por favor me dijeron que hablé rápido yo me apuré no pero no por favor concreto la primer pregunta primer parte si solamente hay una mayoría que es la mitad más uno la mayoría absoluta si se sacó la unanimidad para cualquier cosa todo es mayoría absoluta porque no vi otra mayoría en el código civil nuevo esa es la primer pregunta mayoría absoluta computada por número y por valor esa es la mayoría absoluta que representa para todos los temas sí obviamente en este caso estamos hablando de administración de consorcio de designación y remoción obviamente por ejemplo reforma de reglamento reforma de reglamento no hay otras hay otras mayorías que son dos tercios que es unanimidad ya sea para las mejoras para las reformas del reglamento o para las obras nuevas en el caso en el que se requiere la unanimidad siguen estando las otras mayorías lo que pasa es que la mayoría absoluta a la que se refiere Jorge adquirió a lo mejor mayor protagonismo con el nuevo código civil y comercial perdón gracias y la segunda pregunta es si cuando contestan se le abra un acta y después contestan los propietarios si hay que poner en el acta cada contestación como dejando constancia de lo que pasó obviamente porque ahí va a quedar acreditada la mayoría absoluta del consorcio y sí va a tener que ser acreditada por acta yo diría circunstanciada además porque estamos hablando de un acto efectuado con posterioridad a la asamblea la notificación obviamente es recibida con posterioridad a la realización de la asamblea y bueno puede contar sí en el libro de actas sí sí no hay una forma establecida pero la lógica indica eso última pregunta hola hola sí perdón insisto con el tema de la renovación del mandato del administrador y la renovación del administrador creo que a varios que estamos aquí no nos quedó claro un edificio de 20 unidades funcionales ahora con la reforma nueva en este momento 20 unidades funcionales el administrador tiene mandato vigente o sea faltará un mes para que venga ese mandato yo lo quiero remover o lo quiero nombrar ¿cuántos copropietarios de esos 20 unidades necesitan la asamblea? bueno vuelvo a reiterar 20 unidades funcionales mayoría de número es 11 o sea la mayoría absoluta con eso se hace silencio perdón si me deja terminar la respuesta una vez que usted tiene la mayoría de número la mayoría de número de 20 son 11 correcto una vez que usted tiene esos 11 va a tener que establecer la mayoría absoluta de los porcentuales y eso surge del reglamento con propiedad horizontal porque usted puede tener 120 porcentuales puede tener 70 porcentuales puede tener 150 porcentuales vaya a saber correcto bueno y si no junto a la mayoría absoluta no puedo tratar el tema y no obviamente no y que pasa con el administrador queda si si es para removerlo no está removido si es para designarlo no está designado a mi me parece que más que la pregunta va más por el lado de que pasa si tenemos siempre con los 20 unidades 11 unidades pero son 11 unidades chicas que no llegan al 51% del valor de los departamentos que pasa en ese caso se cumple una mayoría pero no se cumple la otra moción que hay que seguir sumando unidades hasta llegar por porcentual al 51% también como mínimo en la asamblea tiene que estar coincidiendo la mayoría del número y la mayoría de valor lamentablemente si tengo 11 unidades como si dice el doctor tengo un 40% no hay remoción ni designación recién va a haber mayoría cuando la cantidad de unidades más de 11 sumen el 51% en el valor proporcional de las unidades o sea que se va a necesitar en ese caso más números en el caso tendré que convocar una nueva asamblea para juntar esa mayoría a ver ¿por qué no vienen acá a contar lo que están hablando? porque así nos enteramos todos en ese caso voy a tener que convocar una nueva asamblea porque por ejemplo si hoy la asamblea es hoy acá en este lugar hoy a esta hora y yo no tengo esa mayoría no voy a poder decidir nada si quiero buscar otra mayoría tendré que buscar una nueva convocatoria y reunirla o establecer digamos una autoconvocatoria bien o sea no hay digamos si bueno yo hice la asamblea hoy porque no tengo esa mayoría mañana voy no o sea ahí el consorcio van a tener que decir qué es lo que hacen porque la asamblea es en el día que se realiza en el lugar y ahora indicado y la decisión se toma ahí con lo cual si no reuní el cómputo doble y su coincidencia la moción de designación o la administración de la administración queda si depende de qué tratas no lo removí ni lo designé y bueno convocaré a otra asamblea hasta alcanzar esa mayoría bien o voy por la asamblea judicial donde tengo mayoría simple más fácil no 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 ya está por ahora terminaron las preguntas le vamos a brindar un aplauso al doctor Daniel Jorge Bracaloni gracias Daniel muy claro muy claro todo lo que nos contaste gracias a usted doctor muy claro bien bien amén